Estar arriba de un toro es un gran riesgo que no cualquiera puede hacer. Es difícil. No sabes si la librarás, ni tampoco sabes si vas a volver a ver a tu familia, o si regresarás sano a casa. Y hablarán de ti, ya sea que te tumbe o que le quedes. Las miradas estarán sobre ti. Criticarán hasta tu forma de sonreír. Y es que jamás podrás quedar bien con todo el mundo. Naciste para experimentar la vida de acuerdo a tu propio gusto. Y lo compartes para la diversión de la gente. Y es que no tendría chiste montar si no hay público. Gritarán por emoción o tal vez te gritarán porque te tardes en el cajón. Pero recuerda que solo tu corazón dicta el latido y el momento de tu decisión. Algunos dirán que te gusta el peligro o que no valoras tu vida. Pero cambiarán de opinión al verte en esos reparos alto. Y reconocerán tu valor, tu destreza. Y en ese momento escucharás aplausos. Así es la vida de un jinete. Y es que el que no está dispuesto a perderlo todo, no está preparado para ganar nada. Sé que no es sano depender solo del peligro. Pero la vida me ha puesto aquí. Así que de favor te pido, no critiques mi progreso si no conoces mi esfuerzo. Tampoco envidies mis victorias si no conoces mis fracasos.